Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite En este vídeo os traigo la guía para completar todas las misiones de Fortnite Pero chavales, las misiones de pesadilla En esta ocasión pues estamos en la pesadilla número 1 Con estas misiones pues os van a dar muchísimos puntitos de experiencia Y a la vez os van a servir para ir obteniendo pues ciertas recompensas Chavales, en este vídeo y con esta guía pues vamos a obtener dos recompensas Que sería pues este bajito, que es un instrumento de Halloween Y luego también un emoticono, todo esto de forma gratis Como siempre chavales, código de mi canal por si alguien compra alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite Rolls con 2SYT, que me ayudaría muchísimo Y si este vídeo y la guía os ha servido de ayuda y os ha gustado Dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno amigos, pues como os digo, tenemos todas estas misiones En concreto pues de momento tenemos las de pesadilla número 1, la primera parte Así que vamos a empezar chavales con la primera misión que nos pide estar visitando Pradera, Paranormal y el Infremundo Cada misión nos va a dar 20.000 puntos de experiencia Y esta misión pues la podéis completar en cualquier modo de juego En Battle Royale, con construcción, sin construcción o incluso en refriar de equipos Vale, es importante que os vayáis en el Infremundo Y que luego pues os vayáis en la ubicación nueva Que anteriormente era localidad locomotora Esto lo podéis hacer en una misma partida o podéis hacerlo en varias partidas distintas Como sabéis pues ahora la localidad locomotora ya no se llama así Sino que se llama Pradera Paranormal Así que amigos tendréis que visitar estas dos ubicaciones La siguiente misión nos pide estar encontrando y derrotando a Billy Chavales, esta misión pues tendremos que ir directamente a la ubicación de Pradera Paranormal Y concretamente tendremos que ir rápidamente en esta casa de color blanco Chavales, la casa más grande que tenemos en esta nueva ubicación Y tenéis que iros en este televisor de aquí que encontramos en la planta baja Al interactuar con este televisor chavales pues vais a estar invocando al jefe de Shao Al nuevo jefe de este Fortnitemers amigos Y agarraros bien porque da bastante, bastante, bastante susto y bastante miedo A partir de cuando lo invoquéis pues os va a intentar eliminar con el pico Eso si no tiene arma pero os persigue como un loco La verdad es que está muy bien esto que han hecho en el Fortnite Y bueno básicamente pues para completar la misión tenemos que eliminar a este jefe No tiene mucha vida ni tampoco escudo así que es muy fácil amigos Eso si, agarrar unas cuantas armitas y lo elimináis ¿Vale? Es importante que seáis rápidos porque hay bastante más gente pues que va a intentar invocar a este jefe Y puede ser que una vez lo hayan invocado por primera vez ya y lo hayan derrotado Ya lo tengáis que hacer en la siguiente partida Bueno la siguiente misión, inflige daño a oponentes con un Billy Boom En total son 150 de daño que tendremos que estar infligiendo El Billy Boom es la nueva arma de Shao que ha llegado con este evento de Fortnitemers Esta la podéis conseguir a través del jefe de Shao que como habéis visto pues al derrotarlo os va a soltar la ermita esta Pero también os la podéis encontrar por el suelo y por los cofres ¿Vale? Esta misión la podéis incluso completar en refrega de equipos Os recomiendo que os vayáis por ahí en alguna ubicación y que estéis looteando en refrega de equipos Y esperando el tiempo para que el propio muñeco pues localice a un enemigo y luego le haga daño ¿Vale? En refrega de equipos la verdad es que se hace bastante cómoda esta misión Luego la siguiente recorre cierta distancia con las escobas de bruja ¿Vale? Para conseguir una escoba o bien os la podéis encontrar por el suelo o por algún cofre O bien podéis ir directamente en los personajes NPCs que tenemos aquí en Glaciar Grandioso Que es el personaje NPC de Eduardo Manos Tijeras que lo tenemos por aquí ¿Vale? Las escobas creo que valen 200 o 300 barritas de oro y os vende aproximadamente entre 3 y 5 creo Si no lo he visto mal Y luego pues obviamente tendréis que simplemente volar ¿No? Recorrer distancia que son 500 metros así que es muy fácil esta misión Y la otra ubicación que os he dejado pues es la de carretes que también tenemos el NPC de la bananita Que también os va a vender una de estas escobitas Pero las podéis encontrar en el suelo como bien os estoy diciendo Venga la siguiente misión nos pide estar reuniendo un total de 20 objetos Para esta misión nos valdría pues armas, también munición, pociones, mini escudos Todo lo que os encontréis por el camino amigos lo agarráis y os serviría para esta misión Pero obviamente esta misión es muy tonta de explicar porque es súper fácil Así que nada chavales otra misión súper facilita Bueno cuando hayáis conseguido vuestros primeros 80.000 puntos a través de las misiones de Halloween Nos darían ya vuestra primera recompensa amigos Con estas misiones que acabamos de completar ya habríamos conseguido los suficientes puntos Y la primera recompensa que os van a dar pues es este bajo que se llama bajo bestial La segunda recompensa la conseguiremos al obtener 80.000 puntos más La siguiente misión nos pide estar infligiendo daño con motosierra Un total de 1.500 de daño Para esta misión pues otra vez tenemos que estar looteando por el mapa O bien ir directamente a los personajes NPCs de Rubio Oscura Que lo tenemos justo por aquí en la ubicación de Refugio Rebelde Las motosierras pues nos cuestan 300 barritas de oro Pero solamente nos venden una cada NPC Luego tenemos el otro personaje NPC del hombre lobo Que lo tenemos en la ubicación de entrada Stigia Que también pues nos vende una motosierra Pero esta también nos la podéis encontrar chavales por el suelo Y también por los cofres Así que una buena opción para completar esta misión es irse en Refugio de Equipos Como os he dicho irse en cualquier ubicación Y estar looteando hasta que os encontréis una de estas motosierras Una vez lo hayáis hecho pues nada amigos A infligir daño a los oponentes Son un total de 1.500 de daño Esto lo podéis hacer con algunos jefes que tenemos por el mapa de Fortnite Esta misión os serviría con los jefes No los NPCs Os lo he mostrado con un NPC pero os valía con los jefes Y obviamente con los propios enemigos Los jugadores del Fortnite Amigos estas serían todas las misiones de la parte número 1 De las misiones de pesadillas Pero en el Battle Royale Deciros que próximamente se activarán más misiones Las de la parte número 2 Pero si queréis conseguir más recompensas podéis completar más misiones De Fortnite Mers o bien en el festival Que son muy fáciles Y ahora os voy a explicar cómo completarlas Porque simplemente tendríais que entrar en el escenario principal Hablar con el personaje NPC de la calabaza Que lo tenemos justo aquí en la izquierda del panel de control Le dais a hablar Hasta que os dé puntos de experiencia Y la misión está completada ¿Vale? Os va a dar 20.000 puntos Y a partir de aquí se os va a desbloquear Unas cuantas misiones más Que son súper fáciles ¿Vale? También tenemos misiones en el Rocket Racing Que os van a permitir obtener pues más puntitos de experiencia Y ayudaros a conseguir más recompensas Pero las del festival son muy fáciles Simplemente tenemos que conseguir 10.000 puntos Tocando una canción Y activar por ejemplo La sobrecarga una vez en la canción Esto lo tenemos que hacer dos veces Lo cual os va a llevar pues 4 minutos Si elegís una canción fácil Con el nivel fácil y medio Chavales podéis hacer 10.000 puntos sobradamente ¿Vale? Otra misión pues por ejemplo Sería esta que os voy a mostrar La de cantar canciones O tócalas con el instrumento principal Y conseguir dos estrellas o más Esto lo tenemos que hacer dos veces Cada misión os va a dar 20.000 puntos de experiencia Hecha ¿Vale? Y como os digo Os va a servir para ir Consiguiendo más recompensas ¿Vale? Que sería la única forma en el día de hoy Y próximamente para conseguir La siguiente recompensa De este evento de pesadillas ¿No? Entonces amigos Como os digo Agarrar el micro O el instrumento principal Y tocar canciones Y conseguir dos estrellas Luego tenéis que tocar canciones Con el bajo Y conseguir dos estrellas Y luego estar Dando notas En una canción Que es muy fácil ¿Vale? Por todo ello chavales Si vais completando estas misiones ¿Vale? Habrá un momento Que os van a dar La siguiente recompensa Que es este emoticón ¿No? El yelmo amenazador Y a partir de un momento Ya no podréis estar Recibiendo más puntos de experiencia O sea No vais a poder estar Completando más fases Para desbloquear Más recompensas Porque se os van a bloquear ¿Vale? Hasta que no aparezcan La segunda parte Así que chavales Con esto sería todo Espero que os haya gustado Esta guía Si os ha servido de ayuda Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Nos vemos en el siguiente Feliz Halloween a todos Chavales Chau 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 Gracias.